¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con un poquito de Icarus Nos enfrentamos a ese Lobo Sombra, que madre mía, que guerra Nos dio el Lobo Sombra, y con eso ganamos 225 moneditas del juego Con lo cual nos permite invertirlo por aquí Necesitamos muchas monedas para ir Desbloqueando cositas, pero he estado pensando Que estas armas de por aquí Podríamos empezar con ellas Y no nos costaría mucho, la verdad Es poquita cosa, bueno Resumiendo, nos vamos a llevar un pico Mmm... Un hacha o un cuchillo Yo creo que nos dejamos herramientas bastante válidas Quizá vamos a llevarnos Uno de estos, quiero probarlo Hay que ir probando cosillas Vale, quiero probar esto Y aparte de investigarlo, era 50, ¿no? Lo investigamos, lo crafteamos y ya le damos Amplitud a esto, que luego por aquí tenemos Pues como vacunas Y más cositas, pero tampoco me quiero enrollar mucho en este tema El caso es que vamos a ir a la nueva prospección Vamos a hacer una prospección Una misión un poco compleja Tenemos que abrir hueco a través de unos cañones Y lo que pone aquí es que dice Cruza la red de cuevas para encontrar un camino hacia los cañones Y abrir a los cañones a la prospección Una red de cuevas Va a ser complicado, eh Dificultad de tres calaveras No sé si estamos preparados Pero bueno Vamos a reclamar la prospección Vamos a comprobar En este caso Si estas armas en sí Y esto es de continuo Permite moverse más rápido Ah, mira, tiene... Vale, vale Tiene un 100% de uso Es decir que esto Una vez que se acabe Me imagino que, pues Desaparecerá y demás Reduce ligeramente la masa locada Y permite movimiento más rápido Bueno, venga, va Confirmamos Venga, del tirón Solo, solo No tengo amigos Privada Venga No tengo amigos, gente Voy solo Vamos Solos contra el peligro Una cueva Gusanos Poca luz Vamos a estar con neumonías ¿Va a ser fácil? No ¿Lo vamos a hacer? Tengo mis dudas Habrá que comprobarlo Hasta el final Si conseguimos hacerlo o no Y ya sabéis que Nuestro personaje Si no lo consigue Y nos quedamos allí Y no conseguimos Cruzar todo ese cañón Moriremos Y tendremos que crear Un personaje nuevo Así que, ojito con eso Lo importante Sobrevivir Bueno, acabamos de aterrizar Localiza y recupera El equipo de perforación Busca la cápsula de suministros Los localiza y recupera El equipo de combustible Y busca la cápsula de suministros Y estamos al lado de la nieve Por lo que veo Están en las montañas Ojito con eso ¿Vale? Bueno, aquí tenemos Hola ¿Y mis cosas? O sea, esto está aquí Pero lo que metí en la última nave Bueno, 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 bueno Vale, lo que metí en la última nave No os ha quedado guardado Muy bien Muy rico Muy fresquito Bueno, pues entonces No lo sé Unas veces sí que me pone El tema de De que me deja guardada Las cosas Otras no No sé Me deja todo loco el juego De verdad Hay actualizaciones Y yo no sé si cada vez Que actualizan un poco O algo de eso Pues complican la cosa O se le va la olla Y lo quitan No lo sé Hay actualizaciones continuas Van mintiendo misiones Misiones hardcore Las que puedes morir una vez Y ya está Y se acaba la misión Y tu personaje también Pero bueno No pasa nada Mira, cogemos Rápidamente me voy a preparar Vale, voy a coger piedra Voy a coger oxígeno Y vamos a ver Porque vamos a tener que dirigirnos Hacia estas cajas de suministro ¿De acuerdo? Así que bueno Esperemos que no sea en zona de nieve Nieve Y no tengamos mucho problema Vale, me he hecho un kit rápido En el cual pues tenemos un poquito de todo Y no voy a hacer base Simplemente tengo un poquito De el campfire este La fogata Y un poquito de cosillas Que he cogido por alrededor Vamos a ir consiguiendo Pelajes y huesos A lo largo del camino Y nos vamos a enfocar Al primer punto No sé como difícil será la cosa Voy a ir con cuidado Contiento Y ya os digo Voy a ir cazando Todo lo que encuentro por el camino Para que no sea un poquito Más rentable el asunto Vale, he llegado a la primera zona Donde bueno Pues hasta aquí Ha sido un viaje bastante tranquilo Ya empiezo a escuchar Mira, ahí hay búfalos Empiezo a escuchar Osos de fondo Y bueno Pues básicamente No ha habido mayor complicación Lo que me preocupa un poco Que es lo típico De que cuando coges estas cosas Te empiezan a atacar Como si fuesen caníbales Así que A ver Interactúo Vale Perforador de túneles Lo cogemos Y vamos a soltar cosas Porque esto pesa demasiado ¿No? Y con eso nos vale Ok Ok Vale A ver ¿Qué nos cuenta? Crack ¿Qué nos cuenta este hombre? Vale Tenemos Ya tenemos el este de perforación Y ahora tenemos que Dice Localiza y recupera El equipo de perforación Ya lo tenemos hecho Localiza y perfora Al ¡Ojo! Quieto, crack Búfalo Búfalo Que tengo un cuchillo Y sé cómo usarlo Se pira, ¿no? Hombre Pues de búfalo Hubiese podido conseguir Bastantes cosillas ¿Eh? Sería un buen flechazo Entre tú y yo Espera Que vuelve Que va tu loco Un búfalo Contra un oso Ojo, eh Eso es digno de ver Aunque el oso Bueno El oso es el oso Vale, dicho esto Tenemos que ir al segundo punto Que sería este de aquí No tenemos nada más Por aquí Así que localiza Y recupera el equipo de combustible Y con eso tendríamos todo Para perforar ¡Vamos con ello! Bueno, aquí tenemos La segunda zona Por lo que estoy viendo Sí Escucho lobos No he encontrado con osos Sí que los he escuchado Pero No va mal la cosa Se nos está haciendo de noche Eso sí Así que Bueno Vamos a coger esto Rápidamente A ver Dámelo todo Voy a llevar sobrepeso ¿No? Sí Vale Panel solar Ambienta eléctrica Vale Vamos a coger el equipo Localiza la entrada A la cueva Vale La entrada a la cueva Está aquí Bueno a ver gente Estamos ya en la entrada De la cueva He estado toda la noche Farmeando un poquito Haciendo cositas Y demás Y ocurre lo siguiente Vale Estamos ya en esta zona De aquí Aquí hay una entrada Bueno de hecho Hay varias Yo estoy aquí en una Aquí arriba tengo otra Que yo creo que Espera 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 Bueno venga Venga Os perdono la vida A la familia Pero no os acostumbréis Voy a coger ahí cuero Para hacer flechas Como si hubiese un mañana Pero bueno Aguantaremos Ocurre una cosa Cuando te acercas a la cueva Se vuelve toda Toda oscura Sí o sí Vale Así que vamos a tener que hacer Antorchitas Ir soltándolas por ahí Y a ver que podemos hacer Y con esta Nos pasa exactamente lo mismo Vale Que nos metemos aquí Nos acercamos De hecho he ido a picar esta piedra Y mirad Se vuelve todo oscuro Así que Va a ser complicado Va a ser complicado Va a ser complejo Voy a llevarme Esto El pico este Sinceramente Si no lo hubiese comprado Tampoco hubiese pasado nada No estamos haciendo Nada grave con él Ni nada así Rollo No sé Vamos Que no nos ha servido de mucho No nos vamos a engañar Me llevo un poco de oxígeno Tengo comida de sobra Así que vamos a comer un poquito por aquí Vamos a consumir esto Y vamos a entrar dentro Si Vamos a entrar dentro Con lo que tenemos Es un poco lo que hay Y ya está Vale Junto con esto Esto y esto Que es lo que necesitamos Más antorchas Fabriquemos antorchas Vale Tenemos Se pueden hacer unas antorchas De pared Necesito madera Y cuerdas Con palitos Madera y cuerdas Antorchas de pared Pues escúchame A lo mejor no es mala idea Lo que pasa es que luego A lo mejor hay que alumbrarlas Y tal Bueno ¿Cuántos podemos hacer de estas? A ver Vamos con ello Vamos con ello Venga ¿Quién dijo miedo? Va Vale Hay Vale Hay ciervos Tenemos minerales Ciervos ¿Qué hace un ciervo aquí dentro? Venga Sin problema Seguimos Vale Vamos a ir hacia la derecha Mira Esa es la otra entrada de la cueva Que os he dicho hace un momento ¡Ojo! Espera 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 Vale 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 Que se vea el combate He tirado el arco No se donde Una llena Toma 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 llena Más Más No hay más He tirado el arco Con los nervios A ver A ver ¿Dónde está? Gracias Mi arco por favor Que es nuevo Vale Quiero Quiero mi arco No se donde lo he tirado Voy a ver si lo encuentro Vale Aquí está Menos mal Mi arco Por Dios Mi arco Vale Quiero una llena De estas Piel de llena Nunca nos viene mal Un poquito de piel de llena Ah por cierto Me han Me han herido Vale Ojito Vamos a ver Porque tenemos Bueno estamos bajo tierra Y tenemos una pequeña herida Pero para eso tenemos esto Vamos a Consumimos una de estas Y ya está Se aproximan lluvias ligeras No nos importa Vale Aquí no se ve ni un pijo Pero escúchame Que Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos aquí Antorchas 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 Y yo creo que Una antorcha más por aquí Eso es Vale Vamos bien de agua Vamos bien de todo Tenemos que poner esto Dice A ver Perfora a través Del deprendimiento de rocas Despliega el taladro La pregunta es ¿Dónde tenemos que Desplegar el taladro? Esa es una buena pregunta Bueno nosotros Vamos a seguir por aquí Vale que hay agua Cuidado con el agua No me fío mucho del agua Ajá Vale Yo si pongo la La G Muy lejos Vale O sea Es aquí Ok Vale 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 Entonces yo Entiendo que ahora Tengo que No Soltar No A ver A ver A ver Dame luz Coge el cable Vale Para Para acceder Vale Sin conexión Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya he encontrado la forma De De como hacer esto Y ahora me sale el logo De repente Vale Coloca Ese último trozo ahí Cálmense Nice Nice Con los ojos cerrados No necesito ni ver Coge el cable Coge el cable Que ahora os explico todo Y yo ahora El último trozo Lo engancho de aquí Y Lo engancho aquí Vale Vale Ahora sí Ahora sí Bueno Tenía que ir poniendo Trocito a trocito Y continuar De uno a otro Una auténtica locura El caso es que ya son Casi las 7 de la tarde Y como esto Necesita luz Pues yo creo que Es un buen momento De irnos a dormir Si nos deja ¿No? Sí Perfecto Perfectísimo No levantamos Al día siguiente Por la mañana Tengo de todo O sea He bebido agua Y tengo Disteria Tengo neumonía Pero bueno Ha merecido la pena Porque finalmente He conseguido averiguar Después de un rato largo Cómo se hacía esto Ahora simplemente necesitamos Que el sol aparezca Que amanezca un poquito Que esto se caliente Y que por fin Derrumbe el muro Que tenemos El taladro Que tenemos allí abajo Uff Madre mía Me ha costado lo mío ¿Eh? Vale Ahora sí Ahora sí Ya le está dando el sol Vale 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 Ya le da el sol Ya tiene que estar funcionando El taladro abajo Voy a llevar mi oxígeno Que me estoy quedando sin él Venga Un poquito de oxígeno Ahí del bueno Eso es Eso es Venga Ya le da el taladro Ya va aquí Electricidad ¿No? Venga Ya tiene combustible Vamos Vamos para abajo Venga ¡Eh! Pero bueno Pero bueno ¿Y este comité de recibimiento? A ver Cálmese Cálmese Vale Venga Uno por aquí Buenísima Eh Venga Está el taladro Me imagino que las vibraciones A ver Tiene que haberlo por ahí Calma 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 Tengo uno al fondo Uno al fondo Eso es Vamos Vamos Calma Calma Ahí Calma Buena 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 Ahí Coge Coge flecha Coge flecha Coge flecha Coge flecha Necesito azufre No tengo para hacerme antorchas Es un poco triste Pero es así He gastado todas antes Y ahora no tengo ninguna Nada de azufre Tengo que ir a buscar azufre Porque aquí no viene un pijo ¿Sabes cómo te digo? Vale No habrá por aquí algo de azufre ¿Oro? ¿Cobre? Pero azufre no hay nada ¿No? Claro Yo no Necesito buscar azufre Chavales Voy a buscar azufre Y ahora vengo Vale, vale Ya he vuelto Ya he vuelto Ya tengo de palos Ya tengo Madre mía Madre mía Madre mía Un segundo Un segundo Un segundo ¿Qué pasa? Que no ¡Hola! Pero desde dónde Ay, claro Me vuelvo a dar ¿Ha muerto de una? Ha muerto de una Quiero ver esos ojos azules Esas bocas azules ¿No? ¿Nadie? Ya, claro Claro Y yo que me lo creo ¿Sabes? Venga, aquí Ponte Está el veneno aquí Todo loco Todo loco el veneno Me estoy volviendo yo loco aquí también Venga, esto Suelta aquí Esto ponlo ahí Ahí, ahí Vale, 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 vale Cálmense, cálmense Ya está Vale, vale, vale Venga Hay que esquivar Hay que esquivar Hay que esquivar Bonísima Y me da La Le reviento Le reviento Madre mía Madre mía Madre mía Come, 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 come Que nos da un patatus aquí Vale, aguantamos bien Sí, cinco segundos de veneno Vamos a aguantar bien Calma, calma Bebe un poquito de agua Venga, ahí estamos Calma Bien Vale, perfecto Vale, se ha abierto esto Aquí es donde estaba el taladro Perfecto Esto es lo nuevo Ok Me imagino que tendremos que llegar al otro lado No será fácil Y aquí tenemos azufre Vale, y aquí tengo que poner otro taladro ¿Cómo va la historia? Pero fuera a través de Pero yo no tengo más taladros, ¿no? Dice Despliega el taladro Pero si es que no lo tengo, crack ¿Cómo voy a desplegar algo que no tengo? ¿Habrá caído por aquí abajo? ¿Habrá caído aquí abajo el taladro? ¡Eh! Mírale Vale, 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 vale Le tengo, le tengo, le tengo Ok, 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 ok Vale, vale Entonces hacemos una cosa Plantamos esto aquí Es, mira Veinticinco Ahí Activamos Vale, vale Ahora sí, ahora sí Entonces ponemos la G Taladro Y ahora que sé cómo se maneja esto de los cables Eso es, eso es Voy a hacer otra unión por aquí Por si acaso Yo voy a llenar todo de cables Vale, ahora sí Ahora sí lo he unido bien Joder, pues me ha costado, ¿eh? Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Vale, vale, con calma ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, vale, vale Aguantamos, aguantamos Que tengo poca vida No me pueden dar, ¿eh? Ok Dale la boca, hombre Vale, uno menos Uno menos Con calma, ¿eh? Con calma Con calma, paciencia y tesón ¡Eh! ¡Uh, criticazo! Vale, este se ha metido para adentro Ok Vamos, vamos ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? ¿No? Buenísima ¡Uh! ¡No! Sí que hay alguien más Vale Apurando flechas ¡Muere, tí! ¿Se ha muerto? Se ha muerto ¡Uh! Pilla flechas, pilla flechas Vale, 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 vale ¡Uf! Esto... Hay que castear flechas Como si no hubiese un mañana Dale caña Y dale caña Venga ¡Uh! Vale, ya he cogido el taladro Vamos a seguir avanzando Vale, allí parece que ya se puede salir Cuidado No encontremos... Ah, vale, 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 vale Vamos a reparar el arco Porque no me fío Vamos, no me fío No tengo para reparar el arco Necesito repararlo allí ¡Holo! Vale, jabalís Vale, entra en el desierto Ok, ok, ok ¿Cómo vamos de salud? ¿De oxígeno o vamos caninos? No te... No te... Toma, hombre Toma ¿A que me mata? ¡Uf! Vale, vale Sí, sí, sí Este es súper emocionante todo Te estoy escuchando un montón de cosas No, 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 no No, 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 no Un puma ahora, ¿no, perro? Cúrate, cúrate Cúrate, ya Come, come 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 Y ponte esto ahí, por Dios Ahí, gracias ¡Pero al final, loco! ¿Por qué le he hecho el crítico de mi vida? Madre mía, chaval Le he hecho un criticazo que no se lo cree ni él Ni yo tampoco, así entre tú y yo, ¿sabes? ¡Uf! Vale, tenemos neumonía Eso que significa que vamos más lentos que el caballo del malo Regresa la nave de desembarco Perfecto Vale, ya hemos abierto nueva zona Voy a desvalijar esto para que me dé la experiencia Y nos vamos volados de aquí Porque... O sea, vámonos No quiero nada Mira, que vienen más bichos ¡Desierto! ¡Uf! Vale, tenemos neumonía Con lo cual vamos a ir lentitos Pero no pasa nada No pasa nada ¡Uf! Nos relajamos Ya está bien De hecho y hecho Se supone que cruzar a la de vuelta No tiene que ser complicado Y el trabajo está hecho Es volver a la nave Y... Eh... Y volvernos a casa Así que para que no se haga un... Mmm... Mucho más tarde ya el capitulillo y demás Lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí Con la oscuridad de la cueva que nos ha casterizado hoy ¡Madre mía, chavales! ¡Lo dejamos! ¡Qué final! ¡Uf! ¡Qué final, loco! ¡Nos vemos con más! ¡Ledicaros! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Gracias!